Música Después de esta tan cálida e inteligente presentación La que me he visto de alguna manera dado vuelta, desnudado Siento una especie de cortedad para empezar a decir Pero sí se me estaba ocurriendo una idea o una frase o una consigna Que en mi carrera de profesor fui consolidando, fui elaborando Y que la quiero decir porque me parece que sintetizaría algo así como Mi filosofía en relación con la literatura o con la transmisión literaria Y es esta, que como profesor mi objetivo fue crear, fue hacer Que mis alumnos se convirtieran en mis amigos Creo que lo he logrado en alguna medida Sea porque aquí ya veo algunos que pudieron haber sido mis alumnos Y que son mis amigos Y mis amigos que están por todas partes Muchas gracias, empiezo con este tema que he preparado para hoy Que lo tenía más o menos preparado Y que tiene dos momentos que espero que no sean contradictorios Sino de alguna manera no tan secreta complementarios Vuelve tenaz como la lluvia sobre el paisaje de América Latina Una antigua, reiterada e irresuelta cuestión La del antagonismo entre nacionalidad y universo Aldea o mundo, América y Europa Conflicto o forcejeo que puede afectar todo Sobre todo la política y recientemente, aunque siempre lo hizo La economía, pero en términos más angustiosos y dramáticos La literatura Como si la cuestión estuviera inscripta en los genes Reaparece cada tanto, generación tras generación Formulada como si fuera por primera vez Como si los más jóvenes, los que apenas comienzan Sintieran el mandato y dijeran lo que ya se dijo En otros momentos y en otros contextos Es extraño Los más jóvenes podrían haberse librado de una formulación Que no hay inconveniente en reconocer como propia De momentos en que, como apuntaba Pedro Enrique Sureña La promesa brindada por una cultura mucho más que en ciernes Ya en acción plena Estaba acompañada por el descontento Pero no se libera ni el conflicto entre nacionalismo y universalismo Vuelve a entrar en escena como problema Pese a que, hace ya varias décadas Tuvo una tan brillante como definitiva resolución En un trabajo de Borges El escritor argentino y la tradición Siempre evocado Siempre sugerente Y en principio tajante Respecto de tal conflicto Borges, como es imposible no recordarlo Colocaba una indefinida definición de una literatura No en el orden de la nacionalidad Sino en los núcleos permanentes de la condición humana Más allá incluso de la condición de la lengua No fue el único Un escritor como Alfonso Reyes En divergencia y oposición A quienes contemporáneamente habían sido tomados Por la temática de la identidad Estaba movido por un pensamiento semejante Su obra da claro testimonio de su universalidad Así como la misma resolución Se puede observar en la de Pedro Enrique Sureña Es posible que todos ellos respondieran Más o menos espontáneamente A la lección que había dejado la vanguardia Cuyo notorio universalismo Deliberado en el caso de Huidobro Salvaje en el de Vallejo Operaba en una perspectiva de certeza Respecto de las dudas Que acerca del ser Nacional o americano Torturaban a muchos otros Si la vanguardia actuó La refutación y aún la destrucción Es porque suponía O imaginaba O sentía Que había algo sobre lo cual actuar Que el viejo ideal De constituir nacionalidades y culturas Ya se había convertido en realidad Un conjunto de estructuras Que podían resistir tales gestos Y corregir sus vicios Y reducir su pobreza Si el modernismo había incitado A una vivencia de riqueza Sacudiendo la modorra filistea ¿Por qué entonces la vanguardia No podría proferir Sus rugidos amenazantes? La propuesta borgiana Sale de ahí Y pretende sacar de la cabeza Las oscuridades que condenarían Al escritor argentino A la repetición A la obediencia Al provincialismo Y a la esterilidad Sin embargo Es asombroso Como el dilema Vuelve a presentarse En sí mismo Quizá no sea interesante Lo es Preguntarse ¿Por qué regresa? Puesto que su regreso No es de lo reprimido Ya que siempre Tuvo carácter público Aunque quizás Lo reprimido Este siendo otra cosa La identidad misma Cada vez más dudosa Más extraviada Y por eso Más requerida E interrogada Como si no hubiera Experimentado todavía Los goces De su existencia Más plena Empecemos por decir Que habría evidentes Motivos Para volver a sentir Que la identidad nacional O latinoamericana Está sometida A una dura prueba En el orden económico Y político Aún en países Cuya vida cotidiana Parece ofrecer Una resistencia Notable A la despersonalización Subsisten hábitos Gustos Y lenguajes Que parecen capaces De soportar Los efectos De la llamada Globalización Pero no es difícil Pensar o sentir Que esa resistencia Puede ser endeble Y a la larga Ser vencida Si eso es Diagnosticable En México Guatemala O Bolivia Cuanto más No lo será En Colombia O en Argentina Por no hablar De Puerto Rico Y aún Cuba Cuya resistencia Política No la libra De una derrota En el plano De los ideales De vida O de comportamiento Los riesgos De esta situación Son grandes Y quizá afecten Ese hueso profundo E íntimo Que llamamos identidad Y que parecía Adquirido Y consolidado En el momento De las más espectaculares Y exitosas Afirmaciones Nacionalistas Ligadas a la noción De estado fuerte Y de bienestar Ahora no es así Y el análisis De la situación Es tan descriptivo Como abundante Así como sus causas Y sobre todo Como la pintura Que se viene haciendo Acerca del futuro Es previsible En consecuencia Que haya regresado Una especie De angustia De pérdida Similar Aunque en otro contexto A la que se experimentó En todo el continente Desde fines Del siglo XIX Y en especial En las primeras décadas Del XX Cuando las preguntas Sobre la identidad Conducían por un lado A una ansiedad De definiciones Caracterológicas Y por el otro A un sistema Comparatístico Cuyos términos Eran precisamente Nacionalismo Versus universalidad En el plano literario Aunque es difícil Separarlo de los otros Esa inseguridad Que se desprende De la reaparición Del tema Podría justificarse Mucho menos En virtud De la euforia Universalista Que se creó En las últimas Cuatro décadas Cuando la literatura Latinoamericana Atravesó barreras Y obstáculos Y conoció Una aceptación Que nunca Había ocurrido Se tuvo la impresión De que todo Provincialismo Quedaba atrás Y de que por fin Obras valiosas Cuasi olvidadas Eran realzadas Por las fuertes Expresiones actuales Que se hacían valer Y valorizaban A sus predecesoras Hubo reconocimientos De toda índole Hasta los máximos De modo que Si el conflicto Reaparece ahora Habrá que hallar Alguna explicación Específica Vinculada Con la literatura Misma Y la incertidumbre Con que parece Que se la vive Una vez Disipado Aquel dispendio De fervor Y de orgullo Recientemente Adquirido Sin embargo La proyección De este ánimo Al campo literario No es fácilmente Admisible Y es donde Atribula más Que en los otros Porque en apariencia Es donde menos Se justificaría Puesto que En las últimas Cuatro décadas Del siglo XX La literatura Latinoamericana Logró una repercusión Y un grado tal De irradiación En América Latina Primero Y en el resto Del mundo después Que pudo pensar De sí misma Que había superado El dilema Es cierto Que los fervores Iniciales Se han atenuado Pero esa incertidumbre Tampoco se justifica Demasiado Porque dicho brillo Haya a todas luces Declinado Puesto que Pese a todo Queda Como restos Del festín Una presencia De la literatura Latinoamericana Muy grande Y fuerte Al menos En tres campos Ciertos Aunque en pocos casos Enormes tirajes Y la consecuente Importancia Comercial Que han adquirido Algunos escritores Con infinidad De traducciones Y gigantescos Anticipos Y aún transferencias Como si fueran Extraordinarios Deportistas De editorial Editorial Premios Premios De gran Envergadura Monetaria Con los Consiguientes Riesgos Económicos Sin embargo Asumidos Para quienes Los otorgan Y por fin Consideraciones Periodísticas Y académicas Más orgánicas Que nunca Nunca Como ahora Hubo tantos Congresos Y tesis Dedicados A escritores Latinoamericanos Nunca Como en los últimos Años Hubo tanta Celebración Crítica Aunque en la mayor Parte de los casos Es más bien Acrítica Pero igualmente Eficaz A los efectos De la mencionada Presencia Se podría señalar De paso Una paradoja Flagrante Mientras hay Escritores Que perciben Fortunas Por libros A veces Efímeros La mayor Parte De quienes Escriben Y que Presumen Que lo hacen Mejor Tienen Escasísimas Esperanzas De lograr A veces Inclusive La mera Publicación No ya Vivir De la literatura O hacerse Conocer Es probable Que el telón De fondo De la reaparición De la inquietud Reside entonces En otra parte Descontada La general Falta De horizonte Económico En el ejercicio De la literatura Puede Explicarse Por el deteriorado Orden De la lectura O al menos De lo que se dice Que padece La lectura No vale No vale la pena Insistir En tema Tan remanido El hecho Es que La indisimulable Fuga De lectores Puede hacer creer Que o bien No vale la pena Escribir O bien Que el libro No tiene destino O bien Que la literatura Cuenta poco En el comercio Discursivo Que tiene lugar En la sociedad Es difícil En estas condiciones Sostener una creencia En el poder De la literatura A la manera Culturalista De la época Moderna Cuando la relación Entre alfabetización Y literatura Parecía ser El fundamento De todo proyecto De progreso nacional Cuando se sabe Positivamente Que salvo En pocos Y muy sostenidos Casos El libro Ha dejado De ser Un objeto Sagrado Y reverencial Y que Sea cual fuere El desafío Literario Que se encare No se es Ni se será Leído El pesimismo Entonces Cunde E invade Cualquier convicción Incluida La relativa A la identidad Vuelve entonces La vieja cuestión Poco importa Si grandes talentos Como Borges La despojaron De queja Y lamentación Y mostraron Inclusive Que el problema Estaba en otra parte En el ámbito Del escritor mismo Y en las virtudes De su escritura Se trataría entonces De un desánimo Objetivo Que da lugar A amargos sentimientos Y simultáneamente A una deriva En el debate literario Se discute Cada vez menos Acerca de problemas Literarias Y cada vez más Acerca de imposibilidades En la difusión Circulación Y estimación Pero no por vincular Esta situación Al punto Llegamos al fondo Del problema Lo único Que quizás Pueda decirse Es que sobre Ese sentimiento La legitimidad Del acto De escritura Queda puesta En cuestión Pero al expresarse Mediante una fórmula Tan objetiva Como nacionalismo Versos universalidad Se produce un desplazamiento Vuelve a potenciarse El tema De la identidad Y otra vez Queda relegado El de la escritura Que debería ser Acaso El central Si se trata De escritores El regreso De este tema En bocas juveniles No viene Por suerte Acompañado Por expresiones O arrebatos Parricidas Y eso Las diferencia Notablemente De situaciones Anteriores Esta ausencia Tal vez merezca A su turno Una explicación Implica Ante todo En su ecuanimidad Que no se presenta A los mayores Establecidos Y o consagrados Como obstáculo Como en otras ocasiones Podían ser vistos Lo que no quiere decir Que no lo sean Por razones Como es natural Generacionales Por el contrario En ocasiones Y eso es lo novedoso Como ocurre Con las frecuentes Referencias A Borges Y a Paz Por no mencionar Sino a los más invocados Se establece un puente Con quienes Vistos de otro modo Constituirían Imponentes barreras Para lograr Una colocación Propia En el mundo literario La prescindencia De tal arma de lucha Trae cierta armonía Al debate Pero también admite De nuevo La precariedad De la situación De la literatura Como institución Para el parricida En cambio La institución No solo No será afectada Con su acto Sino que su acto Tiene como fin Consolidar la situación Así como Edipo A partir de su parricidio Consolidó una familia Por otro lado Ser objeto De esta calificación No es algo De lo que uno pueda Vanagloriarse Le ocurrió Al grupo argentino Conocido Como contorno Que por haberse propuesto Como modo de entrar En la acción literaria Una revisión crítica De la obra De determinados consagrados Debió sufrir Ese mote Que le endilgó Emir Rodríguez Y que creó Una especie De jaula De la que fue Difícil salir Fue una condena A una adolescencia Eterna La inferencia No es obvia El adolescente No porque se convierta En eso Es el único Para quien el parricidio Tiene sentido Porque no ve Otro obstáculo Que el padre Para cortarle el camino Puede ser muchos otros Pero es sobre todo El padre Quien impide El acceso A su propio ser Edipo Espejo de parricidas Lo cometió Pero sin saberlo Fue víctima De su destino Los escritores Que combaten A los mayores Saben lo que hacen Y suelen creer Que ese acto Es indispensable El gesto Pese a su gran dilocuencia No es desdeñable Desde una perspectiva Crítica Y de crecimiento Pero también indica Que es propio De un estado De inmadurez En efecto Parricidio Y adolescencia Hacen una ecuación Interesante Pero metafóricamente La concreta No lo es tanto Es lo que Siendo el eje De su obra Observó Gombrowicz En el largo periodo Que le tocó Vivir en la Argentina Infantilismo Inmadurez Y desde luego Adolescencia Parricida Por haber sido objeto De esa calificación Siento su peso Sobre mis espaldas Lo cual es menos importante Que señalar que Siendo además La adolescencia El momento de la duda Sobre el propio ser No puede el conjunto Ser desligado De la angustia De la identidad Término que salta Por sobre lo individual Y aflige A una comunidad ¿Será abusivo Decir que las incesantes E interminables Apelaciones A la identidad Indican Socialmente A una cultura Inmadura A la que le preocupa Más una imposible Respuesta Sobre su ser Que una pregunta Por su capacidad De producción La literatura Por supuesto Tematiza Este modo Tan peculiar De la angustia Que no se percibe En la de países Centrales En los que puede haber Disquisiciones Caracterológicas Pero rara vez Angustia identitaria Reservadas Para culturas Más jóvenes A las que no les gusta Lo que son Porque no se parece A lo que podrían O deberían ser En este esquema No es de extrañar Que la angustia Por la identidad Se exprese Por medio Del dilema O choque Entre nacionalismo Y universalidad Lo que se es Insatisfactorio Pero que no habría Más remedio Que asumir Contra lo que son otros Y que no es más Que deseable Pero imposible Asumir Sobre todo Porque no nos dejan En el plano literario Que es lo que más importa Borges Otra vez Nos proporciona Una pauta El breve cuento La trama De El Hacedor Proclama Que al destino Le gustan Las repeticiones Las variantes Las simetrías Julio César Acosado por los puñales De sus amigos Descubre A Marco Junio Bruto Su protegido Acaso su hijo Y exclama Tú también Hijo mío Diecinueve siglos después Un gaucho Es agredido Por otros gauchos Y al caer Reconoce A un ahijado suyo Y le dice Con mansa Reconvención Y lenta sorpresa Pero che Ambiente campesino Lenguaje nacional Pero situación Más que nacional Tan universal Como consagrada Y que remite A la traición A la resignación A la fusión De los contrarios A esa simetría Que diluye Todo localismo Es fácil leer Esta narración En clave psicológica Difícilmente En clave folclórica Eso quiere decir Que el acento No está puesto En la localización En la tipología Ni siquiera en el lenguaje Sino en la trascendencia El punto En el que lo particular Explota Y pasa a ser paradigmático Todo lo que puede llegar A ser Aquello que el escritor Cruce Entre saber de escribir Y saber de qué escribir Es capaz de escribir Lo que Borges enseña Es simple No importa el referente Importa en cambio El referido De modo que Lo que en realidad cuenta Es quién hace el cuento O sea, el escritor Y su potencia transformativa Eso es lo maduro Y ya no la angustia De la identidad Se supone Por lo tanto Que el escritor Quiere A partir de sus dos saberes O mejor dicho Que la posesión De sus dos saberes Es la condición Del surgimiento De su querer Pero, ¿qué quiere? Dos cosas ante todo Una Validarse En tanto puede alcanzar Mediante su escritura La región De los sentidos O mejor dicho La de las significaciones Se diría en consecuencia Que ningún escritor Quiere ser insignificante La segunda Formar parte De una comunidad Reconocible Admitida Querida Valorada Respetada Respetada Procurada Procurada A través de otros Anteriores Que obran Como faro Como guía Como conformadores El escritor Se forma En la biblioteca Lo que también Quiere decir Que para hacerlo No puede No navegar En lo que llamamos Lectura Y que no solo Él recorre Pero que en su caso Lo determina Ese carácter Con Thomas Mann Y en Melville Encontramos la clave De un dolor Inigualable La poesía De lo imposible Pero la biblioteca No solo permanece En el pasado Del escritor Como puro contexto De su formación Tiene la forma misma De su deseo De escritor Dicho de otro modo Más allá De su deuda Para con ella A lo que aspira Explícita O implícitamente Es a ingresar A la literatura O sea A esa biblioteca Puesto que la literatura Es una biblioteca No otra cosa Podemos imaginarla Están los libros Desde luego Acomodados En esas ideales galerías Pero además En los techos Artesonados De las más importantes Que forman una sola E imaginaria Están los célebres nombres De los que hicieron La literatura Y todo escritor Desea Que el suyo Sea pintado allí Junto a ellos Lo desea Mediante su libro Que al mismo tiempo Que su nombre Arriba Debe entrar en el recinto Y ocupar un lugar Que por cierto Ya está ocupado Para que un libro Ingrese Otro debe salir Cada libro nuevo Empuja a los precedentes Busca encontrar su lugar ¿Qué sentido tendría Ser escritor Y escribir un libro Si no se quisiera Ingresar en la biblioteca Aunque para ello Otros libros Deban caer Esta caída Que parece una pura Conjetura Pues siempre hay Un lugar fraterno Para que un libro Entre Entre los que ya Entre Para un libro Entre los que ya están No solo es un hecho De lectura Cuando un libro Es leído Los demás Desaparecen Sino un deseo Veemente Que adquiere la forma De un asesinato Virtual Esa imagen Justifica Esa frase De Augusto Monterroso Que resume También la situación Un escritor No se contenta Con que le digan Que es bueno Y ni siquiera Muy bueno Lo que quiere Es que le digan Que es el mejor Del mundo Lo cual implica Que los restantes Deben desaparecer Pero con más nitidez Histórica Aún el hecho Coránico El Corán Que encerraba Toda la sabiduría Del mundo Debía ser El libro único Y por lo tanto Los demás Eran innecesarios Todo escritor En suma Quiere ser El mejor del mundo Y quiere ser Coránico Dicho de otro modo Pone en su escrito Una masa De significación Que pretende Que haga olvidar Así sea En el instante fugaz En que se posan En su escrito Los ojos De un desconocido lector Todo lo hecho Y lo que se hará Pero el coranismo No es cosa De este mundo Irrazonable El escritor Consciente Cortésmente En convivir Por de pronto Declara Bonachón Amistoso Tragando su sensación De infortunio Por no reinar solo Que no es su intención Matar a nadie Ni expulsar A ningún libro De la biblioteca Aspira Con la humildad De los antiguos cristianos A compartir Ese reducido espacio Que se supone Que está siempre preparado Para recibir visitantes Inesperados Eso que se llama Innovación Ruptura Renovación Originalidad Y que en principio Toda literatura desea Renuncia Inclusive Por lo tanto A hacer del instante De la lectura De que puede ser objeto Un absoluto primario Y admite No solo Que es posible Leer su escrito Porque antes Han sido leídos Otros Que facilitan La lectura Del suyo Cosa que es propia De un lector No escritor Sino también Que lo recorren Presencias De otros libros Esa deuda Con la biblioteca De la que hablábamos Antes Y a la que se reconoce Ya sea con el nombre De influencia Ya de intertextualidad Ya Más precisamente De presencias Palabras todas Que racionalizan La lectura Sobre todo La lectura social Y reproductiva No la escritura Ni sus propias leyes Inicialmente Coránico Aparece Renunciando A ese hiriente Y desolado Privilegio Y admite Que hay que ser Cortés No porque Querer ser el mejor Y el único Le parezca una aberración Sino porque No le queda Otro camino La biblioteca Pesa mucho Por detrás Y enseguece Por delante Hasta tal punto Que el soberbio Acto de escribir Se encapsula Y su absolutismo O mejor dicho Su relación Con lo absoluto Así como lo querían Malarmé O Blanchot O Lesama Lima Se olvida Y todo deviene Un maníaco Deseo de ingresar Llámese reconocimiento Fama Como se la buscaba En el renacimiento Fortuna Hasta nobleza Si se quiere La imagen De la biblioteca Perturba Es lo posible Y lo utópico Al mismo tiempo Está ahí En lo que nos forma Y lejos En lo que nos alberga Ambas líneas Crean una reja Ilusoria Es como si La imagen De la biblioteca Que esa ilusión Propone Fuera unívoca Como si al aludir A aquella Que es propia De cada escritor Y a aquella Que suele ser la misma A la que el escritor Aspira a ingresar Se estuviera postulando Una existencia Bibliotecaria Babilónica Un todo compacto E inanalizable En suma La biblioteca Como análogo Del mundo mismo Con su misma compacidad Pero así como El mundo es analizable También la biblioteca Lo es En suma Que no hay Una biblioteca Ni siquiera aquella De la que los escritores Hablan con énfasis Sino por lo menos Tres Que se entablan Se interrelacionan Se transfieren Brevemente Hay una biblioteca Que podemos llamar Necesaria Otra La que le cabría El nombre de Obligatoria Y por fin Una voluntaria Brevemente también La primera La necesaria Es aquella Cuyos libros son O parecen imprescindibles Para comprender El origen El desarrollo Los alcances Los valores Y los significados Básicos De la cultura universal O sea Europea y americana No entrar en ellos No conocerlos Implica No solo renunciar A una masa De tradiciones Y quedar a la deriva En un orden Lingüístico Y simbólico Sino también A un conjunto De modos De interrelación De máxima Inteligibilidad Para el ámbito En el que la escritura Es pensable Y la lectura Entendible Se diría Se diría por otra parte Que ha sido Conformada Según los criterios De identidad Y de universalidad Que propuestos E impuestos Por la burguesía Europea A partir de las ideas De enciclopedia Como resumen Del saber adecuado Que poseía el mundo Constituyeron Un universo De referencia Cuya posesión Fue por otra parte Fuente de un placer Que parece Por el momento Irreemplazable Es lo que llamamos La gran literatura A la que se vuelve Siempre Una suerte De museo Que recoge Lo que se entiende Como los fastos De esa actividad Llamada literatura Y sin acercarse A los cuales Se cae En la orfandad Y en la mudez La biblioteca Que podemos llamar Obligatoria Es en cierto modo Horizontal Y sincrónica Y está compuesta Por los libros Que hay que leer Para poder formar Parte de una Comunidad cultural O si es mucho decir esto De determinados círculos Que para que sus integrantes Puedan comunicarse Deben compartir Gustos Criterios Juicios Y sobre Deben demostrar A través de la relación Con esos libros Su pertenencia A su vez La obligatoriedad Está dada Por autoridades De diversas índoles La crítica Los premios Las grandes ventas La institución La moda Es cierto que muchos textos De la biblioteca necesaria Entran en esta Por vía de la institución educativa También que algunos De la biblioteca obligatoria Pueden entrar Y entran En la necesaria Pero esta dinámica No borra la diferencia Que existe entre ambas Así como tampoco La extraordinaria La habilidad Que la caracteriza Y que se expresa Por una mecánica Casi implacable De olvido O de presunciones Que extraen De la obediencia A la obligatoriedad Marcas demasiado leves Como para creer Que su lectura Deja algo más Que su experiencia Es la suerte Que corren Algunos libros premiados Muy pronto desaparecidos O los llamados Bestsellers Ciertos grandes éxitos Que dejan poco y nada En lo que de constante La literatura Puede proporcionar La biblioteca obligatoria Cumple además Una función de advertencia Brinda la posibilidad De conocer El estado actual De la lectura Y los objetos De la opinión Predominante Así como de ejercer Activamente Lo que se denomina Crítica Su acción Procede De un exterior social Sobre una conciencia Lectora Que puede poseer Un grado relativo De independencia Frente a sus dictámenes E imposiciones Es en esa zona Residual De libertad Pero haciendo uso De ella Que se constituye La biblioteca voluntaria Como un espacio De construcción O de acumulación Regido por una Vese sistemática Otras Asistemática Búsqueda de textos En algunos casos En la perspectiva De un rescate Del olvido En otros De un descubrimiento En otros Gracias a una lógica Deductiva Un texto incita A perseguir Otros De un mismo autor O de un mismo circuito En otros A partir de intereses Afectivos En otros Dejando actuar Restos De impresiones De lectura En otros En virtud De un espíritu Investigativo Basado en criterios Filosóficos O poéticos En otros Por fin En razón Del interés O la curiosidad Que despierta La cercanía O la comunidad De pareceres Que pueden ser Propios de un grupo Una familia Una formación O una nacionalidad Se diría que esta biblioteca Es entrañable Y propia Quizá no tenga el poder De conformar El universo De un escritor A la manera En que se mencionaba La biblioteca Propia de cada cual Pero es la que define Las opciones Y en la que la lectura Se lleva a cabo Con el máximo De propiedad Sobre su actividad Es previsible También Que algunos textos De esta biblioteca Cambien de lugar Y se conviertan En necesarios Es lo que podemos Sospichar Que ocurrió Cuando alguien Pensó Que sería interesante Saber cuáles eran Los libros preferidos De Borges Cuál era en suma Su biblioteca personal De todos estos Razonamientos Se infiere Que el recurrente Dilema Nacionalismo Universalidad Queda reducido A un ámbito Objetivo Y se vincula Con la cuestión Más general De la identidad Pero no afecta Ni compromete Una reflexión Sobre lo que sería Inherente al escritor Y su proceso Para este La cuestión es otra Tiene que ver Con la obra Y su proceso No con el libro Y su suerte Lo que ocurra Con el libro Puede afectarlo Desde luego Pero como ser social No como quien hizo De la escritura Su posibilidad Y su destino Segunda parte Estamos en tiempo ¿Estamos bien? ¿Sí? Que invocan Los nacionalismos Por eso la opción Tiene un carácter Más fuerte En el orden De la lectura O si se quiere Del ejercicio crítico Sea en virtud De teleologías En mi opinión Reducidas y reductoras O de conceptos Muy generales Que el crítico Facilista O confortable Invocará Para encontrar En lo explícito Los puntos De comprensión Apéndices esenciales La historia De la literatura Adquiere categoría De discurso En ese mismo punto Y momento América Latina Hereda Esa unidad Como es obvio Estoy postulando Una toma de distancia Respecto de esa manera De considerar Las relaciones Entre literatura De inclinación Entre estado Y literatura Lo que no quita Que no haya Que volver A examinar Los modos Más o menos Tradicionales De verlas Para en el caso Tratar de obtener Alguna claridad Acerca de lo que Ocurre en el terreno No de la institución Literaria Respecto del estado Nación Sino en lo que Concierne a la posición Misma de la práctica Literaria En las actuales Condiciones Políticas Y culturales Hay de donde Prenderse Para que esta No sea una propuesta Vana La declinación De la fuerza De los nacionalismos Es un elemento A favor Pero en contra Está la crisis De los sistemas De lectura Tema que hay que Considerar Para evitar Los oportunismos Que surgen Inevitablemente Cuando se fetichiza La lectura En curso Y los criterios Se doblegan a ello Fingiendo ignorar Que se trata De una politización Negativa El examen Al que me refiero Se hace con frecuencia Y se ordena Como es natural En dos líneas Paralelas La literaria Por un lado La del estado Nación Por el otro Cada uno Posee una historia Y ambas nos muestran Los momentos En que se tocan Por inclusión Las más de las veces Por exclusión Cuando el acento Se pone en la autonomía Que cada una Puede reivindicar Se trata Por lo general De copresencia Figura que permite Pensar En las variables Históricas Tanto de la idea De estado Nación Como de literatura A veces se incluyen Otros se excluyen Y cada uno De estos momentos Tiene perfiles propios En algunos casos Hay excesos Por ejemplo Hacer depender De manera absoluta La literatura Del estado O a la inversa Descartar Toda relación Entre estado Nación Y literatura Entre esos puntos Extremos Hay una cantidad De matices Algunos se dan Históricamente Otros serían deseables Pero en todos los casos Su formulación Ataña sobre todo A la crítica cultural Aunque afecta De una u otra manera A las concepciones Relativas a la producción Por ejemplo Cuando el estado Encarga y presiona Cuando los escritores Declinan De las responsabilidades Que emanarían De los alcances Simbólicos De su labor Cuanto a los matices La crítica Podría Y lo ha hecho Reconocer Las homologías Que se dan Entre una y otra línea O bien De qué modo Ambas líneas Se contienen Estas formulaciones Las más interesantes En ese sentido Suelen ser riesgosas El lugar común Todavía en curso Prefiere los extremos El determinismo Y la idea De que lo político Por ejemplo No es solo Un determinante Sino el determinante De toda posibilidad Ética De la literatura Hasta el punto De que rige De ordinario Las mentalidades Aunque tal modo De pensar Haya llegado Al agotamiento Si vemos Estas relaciones Con más atención Es muy probable Que el lugar En el que Todos los problemas Que se puedan plantear En la relación Estado-nación Literatura Literatura Sean las historias De la literatura Hay que decir Ante todo Que desde hace Unas cuantas décadas Cuando el Estado Que se proponía No como regulador Sino como promotor O sea El Estado absoluto Y grandioso O de bienestar Entró en colapso Las historias De la literatura Han empezado A perder Consistencia Y gravitación Ya no son En lo académico La culminación De una carrera Ni en la recepción Se les atribuye Lo que antes Se les atribuía A saber La capacidad De poner En relación Dos conjuntos Uno de los cuales El literario Significaba Al otro La creciente Incidencia De la interpretación Y la presencia Cada vez mayor De la reflexión Teórico-crítica Acerca del objeto Literario Han ido Debilitando Debilitando el discurso De la historia De la literatura Hasta el exterminio Al punto De la obra 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 No agota No agota No agota Los alcances De la operación literaria No explica Su semiosis Y en consecuencia Sigue dejando En la sombra Lo esencial A saber En qué lugar La literatura Se intersecta Con el Estado-Nación En qué sentido Lo hace Muchas gracias